Buenos días muchachos. Contento, después de ya, ganó Karina, ahora vamos por más. Ya ganó Karina, ahora la candidata del señor presidente de la República. Y ahora vamos con el nuevo candidato del señor presidente de la República, Rafael Barón Duluth. ¿Cómo están los números de Cholitín? Ha mejorado mucho, muy bien. En la última encuesta que yo vi, oye, es increíble el ascenso que lleva Cholitín ahora mismo. Claro, también amparado por la sombrilla del presidente Luis Abinader. Tiene ahora mismo el equipo de diputados más fuerte que hay en el país. Oye, tenemos cinco candidaturas a las diputaciones que la verdad es que van a salir cuatro. Lo primero que van a salir cuatro diputados. Y el menos o la menos valorada de los diputados está mejor valorado que el mejor valorado del PLD. Aunque eso suena un trabalengua. Sí, sí. Repítame esa parte. El menor o la menor valorada, porque es más chilembra, del PRM, está mejor valorado o valorada que el mejor valorado del partido de la liberación dominicana. O sea, con pocas cosas que podrían decir que se cuelan los cinco. Estamos trabajando para cuatro diputaciones ahora mismo. El método de Juan podría ayudarlos con una diputación a ellos, porque al ir con boletas divididas, con boletas separadas, van a tener situaciones difíciles. Mireo, ¿qué papel jugará el Partido Liberal Reformista para la senaduría y el apoyo de Luis Abinader? Un apoyo total a Cholitín. Además, es la decisión del señor presidente de la República. Nosotros vamos a trabajar en tres direcciones. El Partido Liberal Reformista, con la alcaldesa, que va a tomar posesión. Todo el equipo de la alcaldía actual, con Rafael Barón de Luis Cholitín y el gobierno, a través del trabajo con el presidente y de nosotros, que estaremos trabajando en ese sentido. ¿Le encuentra cada lugar al presidente de la República con más de un 55%? ¿Qué opinas de Menezes? Es conservadora, está conservadora. Yo tengo números más altos. ¿Son más? Sí, yo tengo números más altos, mucho más altos. El presidente ahora mismo ronda el 59% de la preferencia. Y subiendo, porque lo que pasó en las municipales les da una idea a ustedes de qué viene para más. Ellos generó una depresión en la oposición, que ahora han perdido el tiempo en lloriqueo. Yo nunca estaba de acuerdo con el lloriqueo. Yo siempre estaba de acuerdo con que, y estábamos en la oposición, que si perdíamos un proceso, arrancábamos de una vez con todos los hierros al próximo proceso. Pero ya tienen 10 días llorando. Imagínate que duran 20 días llorando. ¿Cómo se van a reponer de lo que pasó? Volviendo al Partido Liberal Reformista, ¿se siente agradecido por el apoyo que le brindó el ingeniero Pireo Solimán y el presidente? Muy agradecido. Yo me reuní con Karina, con Anabel, con todo el equipo político del PLR, porque va a trabajar con nosotros ahora en la campaña hacia mayo. Ellos están muy conformes con el trabajo que hicimos, como coordinador y como presidente del partido. ¿Ustedes entienden que van a bajar en las elecciones que vienen ahí? Ahora mismo, a nivel de senadoría, yo pienso que hay muy pocas que están en juego. Quizás San Juan, porque la Romana, que yo pensaba que estaba en juego, Romana ganó todo en este pasado proceso. El verde ganó todo ya. Todo. O sea, que yo entiendo que Romana ya es una senadoría que va para el Partido Revolucionario Moderno. La del Distrito Nacional, ya ustedes pudieron ver cómo están los números. Ya Guillermo Moreno aventaja por mucho a Omar Fernández. Sobre el caso que se está dando ahora mismo en la provincia, aquí en el municipio de Cabecera, sobre el caso del Choli. ¿Su opinión? Dice él que le robaron a la selección y le dejaron fuera. Mira, tú sabes que yo he estado fuera de la comunicación en ese sentido. Yo, honestamente, que no manejo esa parte del tema. Como yo estuve fuera en Santo Domingo, trabajando con el tema de la asamblea, no he podido estar al tanto de la situación de locales. Dice el Choli que un colega, diputado, compañero Sustenio, la Olimpa, que le dejaron fuera. ¿En los votos qué decir? ¿En los votos? ¿Y otros miembros? Yo pienso que no. ¿No son los votos qué decir? La verdad es que ustedes saben que, si no tengo la información, no debo opinar sobre eso. Gracias, Mireya. Gracias a usted. ¿Un mensaje final, Mireya? No, no, estamos trabajando ya hacia lo que es la formación de las coordinaciones territoriales para arrancar ya hacia las elecciones de mayo. ¿Y no se va de 3-3, Mireya, usted? Sí, sí, no, y ahora ya comenzamos con Cholitín, el presidente, y cuatro diputaciones. ¿Cuatro? Escríbanlo hoy. Gracias, Mireya. Cuatro diputaciones. Gracias, Mireya.